En el aire, Luis Alem, Luis Hipólito Alem, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Gran subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde y creador de la carrera, no de la carrera, sí de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Bienvenido, Luis. Bueno, que entre paréntesis se acaba de tener cuatro nuevas graduadas. Es una carrera que hasta ahora todos los que se han recibido, todos los que obtuvieron el título, son todas mujeres. Eso es muy bueno también. La exposición de Pedro Peretti a mí me sirve mucho para completarla, ¿no? Porque él habló de un momento especial, de una grieta especial que es la que se dio entre la oligarquía terrestre y el peronismo. Pero la grieta fundamental en el país viene desde 1810. Porque en 1810 se da una situación especial, que es una especie de alianza de sectores que tenían un solo objetivo común, que era el desplazamiento del virrey y la asunción de un gobierno, creo yo, pero que después tenían intereses diversos. Por supuesto que no era lo mismo lo que pensaba Cornelio Saavedra, representante, entre paréntesis, de la fuerza militar en esa junta, y por eso quedó como presidente, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba Mariano Moreno? Que no la integró, sino que fue secretario de esa junta, o incluso de lo que pensaba Belgrano. Podríamos decir que había tres sectores, ¿no? El sector de Saavedra, Ascuénaga, que lo único que querían era un cambio de nombre, es decir, querían asumir el gobierno de ellos, pero hasta ahí llegaba su pretensión, ¿no? Había otro sector, que era el sector de los comerciantes, como Mateo, Larrea, que lo que buscaban era mejorar una situación muy complicada para ellos, debido al sistema del monopolio que tenía España vigente todavía. Y el otro sector, el que podemos denominar independentista, que era el que pretendía cambios profundos, democratizar toda la cuestión, era el que integraban Castelli, Belgrano, y por supuesto, sobre todo, Mariano Moreno, el gran impulsor desde su cargo de secretario. Si ustedes se fijan en el plan de operaciones, ese plan atribuido a Moreno, una de las cuestiones es justamente la idea de la propiedad de la tierra y cómo se debía repartir. Cuestión que es retomada posteriormente por Artigas en las instrucciones que le da a los representantes de los pueblos del litoral a la asamblea del año 13, ¿no? La tierra debe ser el que la trabaja. Detrás de lo cual también había toda una idea de que para que esta parte del mundo prosperara había que cambiar radicalmente todo lo que eran los sistemas de producción y relaciones que habían existido hasta ese momento. Y eso también marcó una grieta porque, por supuesto, había los propietarios de las tierras los que querían seguir con un mismo sistema porque les aseguraban sus privilegios, que es la gran lucha que se comienza a dar después entre unitarios y federales, porque, claro, los unitarios partían de la idea que tenían el puerto de Buenos Aires, que el puerto de Buenos Aires les seguía para comerciar y que eso les aseguraba sus ingresos y, sobre todo, su posición y su estatus social. Mientras que los federales que representaban claramente las luchas del interior, lo que buscaban era el progreso de esos pueblos del interior que habían sido los que aportaron su sangre y sus hijos a la gran gesta de la independencia americana. Y digo americana porque nunca pensaron ellos que fuera solamente Argentina. Recordemos, por ejemplo, que Castelli, cuando llega a las orillas del Titicaca con el primer ejército del norte, proclama la libertad de todos los indios de América. No dijo de las provincias del sur ni de la del reinato de Río de la Plata. Dijo de América. Porque esa era la idea, ¿no? Así que esa grieta es la que después se enfrenta al modelo federal de Dorrego y después de Rosas con el de Rivadavia, ¿no? Y Rivadavia, que como hacen los de ahora cuando necesita respaldarse y necesita dinero para respaldar sus proyectos que eran, por lo menos, muy cuestionables, para no decir otras cosas, recurre al empréstito con la Baring Brothers, que también fija una marca. Porque ese empréstito ni siquiera llegó todo, ni siquiera se usó para nada productivo, ni para crear industrias o cosas por el estilo, sino que fue una carga que pesó sobre todos los gobiernos hasta que la termina de pagar esa deuda el gobierno de Juan Perón. Ay, no se puede creer. 1949. 1949. Sí, así es. 1947. 1947. 1947, sí. La grieta. Diego Rellano. Entonces sigue. Hola. Sí, Claudio. La grieta sigue entre dos modelos de país. Un modelo que buscaba integrar no solo a los pueblos que hoy integran la República Argentina, sino a los pueblos de América, en una idea independentista, progresista, democrática, y que los llevara a ser los que produjeran sus propias necesidades y no dependieran de ningún otro país. Y frente a ellos, el interés de las potencias hegemónicas en aquel momento, sobre todo del Reino Unido, en que esa independencia de los países no los encontraran unidos, sino fragmentados, y que a partir de esa fragmentación fuera más fácil imponerles condiciones económicas y todo que terminaran sometiéndolos. Todo el gobierno de Rosas está marcado por eso y las intervenciones de Francia e Inglaterra no responden a otra cosa. Porque Rosas, con todo el estilo que se le puede decir de paternalista o de un estanciero que tenía una visión muy adecuada a esa formación que había tenido para manejar los asuntos, es el defensor de la soberanía nacional, pero también es el primero que integra cuestiones salariales en lo que eran sus establecimientos, en los saladeros, sobre todo el que tenían en asociación con Anchorena y otros, es el primero que pone salarios para los peones, les da plata, les da posibilidad de progresar, les da posibilidad de adquirir sus propios campos, es el primero también que exporta esos productos, sobre todo a países de América, porque era lo más simple y lo más fácil, lo cual demuestra una superación de los modelos tradicionales anteriores que todos lo confiaban al manejo del exterior. Cuando cae Rosas, Urquiza no sostiene ese modelo porque queda inverso entre sus propias contradicciones, la deuda que contrae con el imperio brasileño para el supuesto ejército libertador y su posterior ascripción a la masonería y su acuerdo con Mitre y Sarmiento, que termina en la batalla de Pavón. Y son Mitre y Sarmiento los que construyen el modelo distinto. Supuestamente la constitución dice que este país es federal, pero ni Mitre y Sarmiento lo llevaron adelante para nada. Tal vez con diferencia, porque a lo mejor Sarmiento pensaba en un país socio menor de los países importantes en el mundo, él pensaba en la economía inglesa, la cultura francesa, la educación norteamericana, porque pensaba que lo de afuera era superior a lo propio y entonces definía todo lo nacional como la barbarie y pensaba que había que exterminarla y por eso desatan la guerra de policía que cruza toda la década del 60 y que termina con las últimas montoneras del Chacho Peñalosa, de Felipe Varela y más tarde de Ricardo López Jordán. Pero en ese mismo momento también hay otro ejemplo de lo que es la grieta entre los que querían un país libre con su propia producción, con su propio desarrollo, no solo acá, sino en toda América, con lo que ocurrió en general. Ese es el momento de la guerra de la triple infamia, donde Mitre se asocia con los conservadores uruguayos y con el Imperio del Brasil para satisfacer los intereses del Reino Unido. Porque si recordamos un poco el momento y las verdaderas causales de esa guerra, vamos a ver que acababa de terminar la guerra de secesiones de los Estados Unidos, que Inglaterra atravesaba lo que se llama el Cotton Cycle de su revolución industrial, o sea, el ciclo del algodón, y que necesitaba el algodón que antes obtenía de los Estados del Sur, de América del Norte, y que habían quedado arrasados después del aire rey y tenía que sacarlo de otro lado. El otro gran productor de algodón que había en ese momento era el Paraguay libre y soberano de Francisco Solano López. ¿Qué hicieron? Lo aniquilaron. A punto tal que hasta hoy la población femenina del Paraguay supera a la masculina porque los varones murieron combatiendo al ejército de los liberales argentinos, los brasileños y los uruguayos, ¿no? A punto tal que el Día del Niño en Brasil no se festeja como un día de fiesta, en Brasil, perdón, en Paraguay, como un día de fiesta o de juegos o cosas por el estilo, sino que es el día en que los niños paraguayos se enlistaron y tomaron las armas para defender a su país, ¿no? Que fue la última tropa que hubo. Habían aniquilado a todos los hombres. Grita, entonces, ahí también la tenés y tenés después con roca y la llamada conquista del desierto que el Papa acaba de fulminar, entre paréntesis. Qué bien, qué bien, el Papa. Y la construcción de la república oligárquica, ¿no? Con la cesión de grandes terrenos a los miembros de la sociedad rural. Osvaldo Valle, en un trabajo, estimaba en dos millones y medio de hectáreas lo que se le dio a la familia Martínez Dios, por ejemplo, ¿no? Que es también la construcción de un modelo que encajaba perfectamente en la idea que tenía el Reino Unido, por entonces potencia hegemónica, y que estaba en la fase de expansión imperialista, ¿no? Porque equivalía a un país productor de materias primas, sobre todo agrícolas y ganaderas, o sea, un poco ser la fuente de alimentos baratos para el resto del mundo, y totalmente sometido. El trazado de los ferrocarriles británicos obedece esa idea. Todo concluye en Buenos Aires, la ciudad puerto, de la cual se van las riquezas para afuera, ¿no? Y podemos seguir, ¿no? Podríamos seguir con la grieta, que es la que enfrenta a los primeros anarquistas y socialistas que vienen de otras partes del mundo, en general, ¿no? Y que motivan la ley de residencia inspirada por Miguel Canet, el mismo autor de Juvenilie, ¿no? Para expulsarlos sin otra cuestión, y la ley de defensa social que saca Figueroa del Corte en 1910 para reprimirlos y con figuras penales que todavía subsisten, como la apología al crimen, en la incitación al delito y otras cosas, que se han utilizado históricamente para perseguir a grupos disidentes. El radicalismo que tuvo esa idea de que venía a restaurar el orden democrático implícito en la Constitución con el voto como herramienta, en realidad, como señalaba Pedro, tuvo una serie de cuestiones que lo hicieron naufragar en ese propósito, ¿no? Todo lo que es su política errante con respecto a los sectores trabajadores, la represión y el aniquilamiento de los anarquistas en la semana trágica y en la Patagonia rebelde, ¿no? Y después, la división interna que empuja por un lado al antipersonalismo oligarista y por el otro a Yrigoyen y que termina con el golpe de septiembre de 1930, la década infame y todo eso, todas esas heridas que le causaron a la idea de un país independiente que el peronismo, el primer peronismo, intentó restaurar claramente con su modelo que es no solo un estado de bienestar, porque muchos dicen estado de bienestar al estilo de los estados de bienestar europeos, sobre todo, asociados, más que nada, a la idea de una socialdemocracia y al perinesianismo como doctrina económica, no porque sean malos, sino porque eran modelos de otros países. El peronismo se basa en nuestra historia, en nuestras tradiciones y en nuestras necesidades. Por eso la frase de Eva, donde existe una necesidad hay un derecho, que es lo que el peronismo intenta restaurar. Cuando el peronismo cae, es la restauración de todo aquello que llevaba al pasado, la restauración conservadora, de vuelta, el gobierno de los que más tienen, para los que más tienen y donde las clases populares no tienen cabida, sino para la represión, ¿no? No tiene asignado otro lugar que el de ser una fuerza de trabajo barata al servicio de los grandes intereses y fíjense lo que significó el plan previsto, el estatuto del coloniaje como lo denominara Arturo Jauretche, en cuanto a aniquilar la producción nacional. Perón había avanzado mucho en la industrialización del país en áreas claves, ¿no? Y a poner todo el sistema en movimiento a través de la financiación de los grandes centros económicos internacionales. Por eso recién ahí la Argentina adhiere al FMI, que Perón nunca lo había hecho, ¿no? También después el desarrollismo de Frondizi es otra muestra del fracaso de esas ideas, porque en realidad Frondizi, que traiciona claramente los términos del acuerdo con Perón, que lo llevó a la presidencia, y traiciona hasta sus propias ideas, porque él había escrito un libro, Política y Petróleo, que sostenía exactamente los contrarios de lo que hizo cuando fue al gobierno. Esa idea del desarrollismo, que era una idea que no solo se aplicó en la Argentina, sino continental, digamos, Kubiak en Brasil, podríamos ubicar, en Colombia también, las ideas de la Festrepo, todas esas ideas que estuvieron en boga y que significaban que para el desarrollo de esta parte del mundo lo que había que recurrir era a todo lo que era la inversión extranjera, que era la que se iba a ubicar en sectores claves, y un desarrollo cultural que acompañara todo eso para que la población lo aceptara, aceptara y cambiara sus costumbres, que eso fue la expansión de la televisión en América Latina como nuevo modelo. Y después, bueno, ante todos esos fracasos, ante el fracaso después de Iria, de las dictaduras militares, quedó claro que había dos caminos. Entonces, yo creo que la grieta está ahí, está clara. Y que Perón tenía claro, más allá del desarrollo del movimiento nacional en nuestro país, que había otras opciones en otros países que debían ser muy respetadas. Por eso, cuando asume Allende, él le manda una carta de felicitación diciéndole que espera que pueda construir el socialismo que nuestros países anhelan, ¿no? O sea, claramente reconociendo que había otros caminos para la liberación nacional y para la independencia de los países que no fueran estrictamente el peronista. Porque el peronista era un modelo de nuestro país atado a nuestras condiciones y a nuestro trabajo. Y por eso, Cook, que era tal vez el ideólogo más importante que tenía el peronismo y del cual se acaban de cumplir hace cuatro días, no, tres días, un aniversario de su muerte, él decía que el peronismo en realidad era nada más que el nombre que el pueblo argentino había asumido en su larga lucha por la liberación nacional, ¿no? Había que tener en claro eso. Bueno, y por eso se lo reprime tanto, por eso se lo destruye. Lo que es triste es ver cómo hoy que maneja el país un mamarracho que hasta dice disparates como atribuirle a Cicerón frases que Cicerón el famoso romano nunca publicó como esa que hablaba de las estupideces de las leyes de los imperios, Cicerón nunca estuvo en el imperio romano, estuvo en la república, no llegó al imperio y nunca dijo eso ni está acreditado en ninguna parte. y la otra que habla en términos más bien conservadores de que la gente tiene que sacrificarse, que tiene que dejar de trabajar para el Estado y todo eso que no es de Cicerón sino de una novela escrita en 1965 por Taylor Carlin y él los presenta como las grandes frases del país. Ese es el tipo que maneja ese país y para enfrentar a ese tipo y a sus proyectos desnacionalizantes, de entrega, de destrucción de la cultura, la educación y la salud pública, lo que hacemos es pelearnos entre nosotros y hay que pensar con un poco más de proyección. Totalmente de acuerdo. Yo quiero terminar con una reflexión que les debería servir a todos que es un poema de Álvaro Junque que dice Todo pasa, glorias, muertes, revoluciones, miserias, líderes, credos, proclamas, martillos, héroes, poetas, odios, fracasos, victorias, fes, entusiasmos, ideas, desolaciones, tiranos, hazañas, cruces, banderas, maquinarias, tradiciones, gritos, puños, sables, flechas, ruegos, himnos, todo pasa, todo pasa, el pueblo queda y eso es lo que tenemos que tener en claro. Tal cual, tal cual, hermoso, hermoso escrito de Álvaro Junque. Muchas gracias Luis. Sí que bueno, compañeros, que tengamos un feliz Juan Domingo todos y bueno, pensemos que viene la primavera y como es una frase que se ha repetido muchas veces, podrán destruir todas las flores, pero no detendrán la primavera. Hasta el domingo compañeros. Hasta el domingo Luis. Luis Hipólito Alén, el querido dirigente, profesor, un intelectual del peronismo y del movimiento nacional y popular. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.